Vecinos de escuelas públicas en la isla manifiestan que las luces de planteles permanecen prendidas día y noche afirmando que todo el personal docente, administrativo y de intendencia se fueron de vacaciones sin tomar en cuenta que con esto se da un derroche de energía y hay comunidades que no tienen luz eléctrica y que lamentablemente este gasto como siempre lo terminarán pagando los padres de familia, sin embargo opinaron que los directores de escuela tienen que tener esto en cuenta porque gastan energía eléctrica como si ellos lo pagaran. No pues si está mal porque la luz se queda apagada y una persona encargada ahí en la noche para que esté pendiente, pues los padres de familia son los que van a pagar los platos rotos, yo aquí vivo enfrente, no se apagan para nada, no pues como hay encargado pues debían de dejar apagada, como hay encargado ahí en la escuela de noche a veces hay velador. Necesitamos ahorrar energía eléctrica y pues como no hay nadie, igual puede pasar un accidente y nadie sabe qué pasó. Pues venir a verificar si dejaron todo apagado, no sé, las llaves cerradas porque es un gasto y al fin y al cabo los papás son los que tienen que pagar con las cuotas o dinero que piden cada dos meses. Está mal que dejen las luces prendidas día y noche de la escuela, la energía lo van a pagar los papás, tienen que apagarlo. Pues es un consumo de energía bastante grande, en todas las escuelas dejaron las encendidas las luces, pues se supone que es para, se supone que estamos ahorrando energía como para que las dejen encendidas, como que gasta demasiado, ya hay hogares, lugares donde se necesita y no tienen. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt.